Atención porque viene una protesta, una marcha masiva el próximo 23 y tiene que ver con la defensa del sistema universitario nacional. Una decisión que tomaron los rectores en un nuevo encuentro interuniversitario nacional en el día de hoy. La protesta por supuesto tiene que ver con la situación presupuestaria de todas las universidades que es acuciante. Están reclamando mayor compromiso de la nación con las universidades y la educación en general. También recordemos que fueron parte del pedido de que la educación se transforme en uno de los puntos de compromiso político, estructural y de Estado en el pacto de mayo pretendido por el gobierno nacional y que busca el apoyo del resto de las fuerzas políticas. Los rectores de todas las universidades hoy dispusieron entonces una gran marcha, pero lo llamativo es que irán las universidades institucionalmente a esta marcha. También tiene el apoyo de un amplio arco de sindicatos de docentes y trabajadores de las universidades y también de la Federación Universitaria Nacional, donde están nucleados los diferentes centros y federaciones estudiantes de todo el país. Será entonces una medida de fuerza de toda la comunidad educativa. Antes de eso y mañana y pasado, miércoles y jueves, habrá un paro docente en todo el país. Llamado por las organizaciones gremiales, son 48 horas de protesta que tiene que ver con reclamo salarial puntualmente de los educadores universitarios y por supuesto también en sintonía con el reclamo presupuestario. Algunas unidades educativas no llegan a mediados de año con la plata que tienen.